En el capítulo anterior de Five Nights at Freddy's in Minecraft Le subo la palanca, ahí está, perfecto Oh, oh, se está moviendo Tal vez somos el reemplazo de los antiguos animatrónicos ¡Ah! ¡Dulces! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Se metió! ¿Qué pasó? ¿Por qué gritó? Hoy presentamos El Guardia Nunca Nos Atrapará Amigos, creo que la trolé y le dije que entrara No, pero ¿por qué? Yo les dije que no pasaran allá Queremos saber qué tal si hay pizza ¿Qué hay allá? ¿Pizza de pepperoni? ¡Oh! ¡Yo quiero pizza de pepperoni, amigo! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Ay! ¡Amigos! ¡Vean! ¿Qué? ¡Hay un Guardia! ¡Oh, es verdad! ¡Se dormía parado! ¿What? ¿Está escuchando música? ¿Está viendo la tele? ¿What? ¿Oigan y chica? ¡Ah, de malas! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, se despertó! ¡Chica! Este turno como que ya me está afectando un poco, ¿eh? Yo creo que voy a... Chica, ¿dónde estás? ¡Abajo! ¡Dios! ¡Ah, ahí voy al baño! Porque siempre que desperto tengo que ir al baño Creo que no nos escucha Chica Ven, ven, vámonos Ay, no, espere Ay, no, demonios viejo Esta cosa no sale ¿Escuchan eso? Le voy a cambiar la tele ¿Quién es? Si ahí andan Igual no quiero entrar más ahí No quiero, no hay dulces Voy a explicar, vengan, vengan Ok, miren, él es un guardia de seguridad En las noches la pizzería cierra Y a él lo contratan para que vigile Y que todo esté bien Está ya Cuidado, escóndense Escóndense Al escenario Demonia, deja chicos Si traigo un peso para meter esta cosa de chicles Ahí está Oigan amigos, se dan cuenta Oh fuck, lo rompí ¿Qué? Van, se lo van a cobrar Ese guardia está muy buenso Es como que muy tonto Agáchense, agáchense todos, agáchense Estamos agachense 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 Voy a poner este regalo aquí para que no se den cuenta Está tan tonto que ni se ha dado cuenta que nos movimos de ahí, amigos A ver, vamos a ver Tengo que volver al escenario Perfecto Pero ¿Quién es? Golden Freddy ¿Por qué? ¿Qué es? Volvamos al escenario ¡No me dejan de explicar! Es un guardia de seguridad Él se dedica a cuidar este lugar en las noches Shh, venga que nos van a oír Venga Pues si nos descubren Pues van a pasar cosas muy malas Perfecto, perfecto Pero aquí no hay salida ¿Qué es eso? A ver, esperen A ver, a ver Este Golden Freddy no me dice nada Yo quiero ver qué pasa en su... En su... Ahí está Está puesto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está yo Listo, no hay nada por acá Podemos estar tranquilos ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Achín! Sí, algo le pasa Nada más me asusta Nada más me asusta Es... Es muy troll Está... Cuidado, chicos ¿Qué es eso? ¡Ay! Voy a agarrar un pezco y voy a ponerle la canción Tengo una pregunta ¿Será bueno o será malo él? Amigos ¿Cómo está Bonnie? ¡Está acá! ¡Bonnie! ¡Tranquilo, Bonnie! ¡No! ¿Qué hago? ¡Oh, sí, mi canción! ¡Bonnie, agáchate! ¡Bonnie! ¡Agáchate! ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¡Escuérdate en un cuarto, Bonnie! ¡Escuérdate en un cuarto! ¡Está bailando! ¡Está bailando! ¡Me voy a esconder en su... En su... Ahí acabó ¡Me voy a esconder en su baño, amigos! ¡Oh! ¡Corre! ¡Den la vuelta! 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 ¡Vamos a ver su guarida! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Quién será! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Los vigilaba! ¡Sí! ¡No! ¡Tiene Facebook! ¡Uy! ¡A ver cómo sale! Pues miren, él es un guardia de seguridad y él se dedica a cuidar este lugar en las noches, como les digo ¡Ajá! Cuando la pizzería cierra y pues, la verdad, al parecer este es un nuevo guardia, yo no lo conocía pero, la verdad, el anterior guardia era muy malo, eh ¡Y acabo de apagar las cámaras de seguridad! ¡Viene! 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 ¡Chico! ¡Chico! ¡Cóngale! ¡Al baño! ¡Al baño! ¡Al baño! ¡Al baño! ¡Al baño! ¡Ay! 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 ¡Al baño! ¡Dime! ¡Uy! ¡Dime más! ¿Quién apagó mi tele? ¡No apagué las cámaras de seguridad! Creo que podemos salir sin que nos vean ¿Quién apagó mi tele? ¡Cuidado! 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 ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Agáchense! ¡Agachense! 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 Bueno, ya que no hay nada, voy a pasar por acá. ¡Ale escenario! ¡Ale escenario! ¡Ale escenario! ¡Ale hombres! ¡Ale hombres! ¡Ale hombres! ¡Todos nos abandonaron! ¡Corre, chica! Ahora que lo pienso, tengo ganas de despecar un poco. ¡No! ¡No! ¡Entren! 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 ¡Métense a uno! ¡Métense a uno! ¡Métense a uno! ¡Métense a uno! ¡Métense al primero! ¡Métense a uno! 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 ¡Ay, estoy apretadito! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Que muera él! ¡Espero que esté al primero! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo ni sé por qué tengo miedo. ¡Ah! ¡Ya me hice pipí! ¡No! 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 ¿A qué vayas tendré que entrar? El otro guardia. ¿A qué vayas tendré que entrar? ¿Al de mujeres o al de hombres? ¡Pero este guardia es muy despertado! ¡Tiene un baño atrás de él! ¡Cierre la puerta! ¡Cierre la puerta! Yo creo que voy a entrar a éste. Sí, sí, sí. ¿Sabe que es lo cool? Cuando voy a hacer popoc, voy a echarme mis flotulencias sin problema. ¡No! Y con la puerta abierta. ¡No! 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 ¡Por favor! demonios viejo que esta cosa no sale o qué asqueroso que se va a decir que potente esos tacos de mis hoteles y me sirvieron crack muy feo a ver de morio con caldito creo que manche la pared vuelva ya amigos ya esperen esperen hoy que genial y se vaya con la puerta abierta y nadie me dijo nada tenemos que ir hacia hacia el escenario si no tarde o temprano se va a dar cuenta que no escuchó como que cayó el pie en una taza a ver no hay nadie aquí corazón está a tope de mi corazón está a tope de modem obvio chica de seguir algo en la última puerta estos meses de gym si que me han servido bueno pues ya este pues ya me voy a mi baticueva aquí estoy yo ya me puse aquí yo me voy a mi guarida adiós no se mueven no se mueven ahora podré una canción de mis favoritas no me voy a mi entonada en su baño y no puedes dormir sin tu conejito no no quiero demonios demonios voy por mis audífonos que deje en el baño en posiciones en posiciones oye ese guardia no nos vio oye tranquila tranquila no chica corre para acá va a venir otra vez vengan 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 al escenario todos hay que hacer demonios pues no encontré mis audífonos pero encontré un lindo pescado no te muevas creo que no te vio tiene unos lentes vamos vamos rápido por su por su conejo por su conejo por su conejo por el conejo donde está el conejo yo espío yo espío al guardia yo les aviso yo les aviso ok ok vamos 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 está limpiendo la pared por el conejo el baño que se quita en el baño no se muevan no se muevan no 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 what como es que tengo un cadáver en mi mano bueno ah si es que me comí el pescado y quedaron los huesos es verdad pensé que había matado a alguien falta falta boni no pero yo amigos que amigos que hacen ahí solo es por su conejo y ya uy lo encontraste no 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 ven 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 venga por este lado venga por este lado no pero está para allá el guardia bueno a donde vamos what no y lo que ha dicho a estos se dió cuenta oque se dio cuenta se dio cuenta oque se va a dar que hoy es que el lindo el regalo está por aquí oque se más que oque se más esperen esperen vemos por donde entra y seguimos por la otra sino esperen a ver a ver a ver a ver que el lindo regalo encontrado lo voy a abrir oque siempre he deseado oque siempre he deseado una pelota de basque poche poche ¿que hacemos? vamos a jugar vamos a jugar vamos a trabajar vamos a jugar vamos a jugar que vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar que torpe que soy iii loco Estos globos me impiden Potsi Potsi se chifla para que venga para acá ¡Oh, sí! ¡Corre, corre, corre! ¿What? No sale mi pelota Acaba de... ¡Ahí! ¡Es hora! ¡Es hora! ¡Al escenario! ¡Al escenario! ¡Al escenario todos! ¡Al escenario! ¡Vamos! ¿Qué hacemos? Oigan, algo se está... ¡Es el guardia! ¡Está bailando el guardia! ¡Quieto, quieto! ¡Está loco! ¡Quietos! A veces por las noches me gusta hacer Beyoncé ¡Está loco ese guardia! Solamente me falta hacer negro ¡Demonios! ¡Está un poco loco! Amigos, creo que ese guardia Se está volviendo loco, véanlo ¡Está perseguido! Miren, ¿qué está sacando? No sé, algo tiene en la mano ¿Qué saca? Oigan, ven ese balón que aparece y desaparece ¡No tendrá mi... ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿El conejito? Adivinen qué, amigos imaginarios ¡Ya se armó la fiesta! ¡Uuuh! ¡No se armaron! ¿Qué hace? No sé No tengo amigos ¡Se cree Pitbull! ¡Se cree Pitbull! ¡Está arriba de la mesa! ¡Vean si tiene mi conejito, chicos! Creo que él tiene el conejito de chica Creo que él lo agarró ¡Vamos a tener que salvarlo! ¡Si no, chica, no va a poder dormir bien hoy! ¡No se maran! ¡No respiren! ¡Aquí viene el conejo! ¡Aquí viene el conejo! ¡El conejo lo tiene! ¡Está apagando las luces! ¡Están aquí otra vez los robots! A ver Déjalos huelo A ver si huelen a frutillas ¡No se mueven! ¡Amigo, me está oliendo! ¡Me está oliendo, amigos! ¡Qué asco! Este huele como a baño público, demonios ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Te está oliendo! ¡Huele a baño público! A ver ¿Este qué huele? Este huele como... A un buchón Sí, huele a buchón ¡No, no, no! A ver, ¿a qué huele este? ¡Me va a dar cosquillas! ¡Amigo! ¡No, resiste! ¡Ah, Freddy! Este huele a dólares ¡Ay, qué rico! ¡Freddy! ¿Qué pasa? A ver, ¿a qué huele este café? ¡Chica, no te muevas! ¡Dejen de hablar, Freddy! ¡Chica! ¡Mi conejo! ¡Ay, huele a chocolate semiamargo! A ver ¿A qué huele la última? ¡Chica, no te muevas! ¡Ah, huele a florecita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, lleva el conejo! Ya me voy Bueno, yo creo que dejaré El muñeco Este... Aquí en esta araña Para que se lo coma a la B ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Viroso conejo! ¡Viroso conejo! ¡Ah, no, aquí está! Ya, mejor me lo llevo a mi Super Cueva Y lo dejo al lado de mí Para dormirme un rato ¡Ay, quédate, buchol! ¡Mi conejo! Amigos Amigos Tendremos que recuperar su jugueto Y su conejo Sí Bueno, pondré mi canción para dormir Déjame buscar mi playlist Vamos a recuperarlo, amigos Vamos a recuperarlo Vamos, sí, sí, sí Vamos, pero yo no vi Yo no vi Yo no puse Vayan despacio ¡Ay, quédate, buchol!